Hola, soy Javi Vara, portero de la Unión Deportiva Las Palmas. Pues el primer recuerdo que tengo es entrenando en un patio de colegio cuando la utilizamos como portería a dos árboles, porque no existía el campo de fútbol como tal. Bueno, cuando era pequeño iba a jugar con mi hermano mayor y mi primito. Yo era el más pequeño de los tres, me empezaron a poner de portero y bueno, típico, todos querían meter goles y acabé de portero. Bueno, mi club de niños es el Sevilla, me he creado una familia de sevillistas, hemos vivido el Sevilla desde pequeños y bueno, ha sido como una tradición que continúa, me inculcaron ese equipo y bueno, pues hasta el día de hoy, pues sigue siendo mi equipo. Pues mi hilo siempre ha sido Juan Carlos Unzú, él vivía su época dorada en el Sevilla cuando yo empezaba a jugar a fútbol y bueno, tú siempre intentas imitar o parecerte a algún jugador y siempre lo he dicho, ¿no? Por suerte he tenido la fortuna de conocerlo en persona, que no todo el mundo puede conocer a sus ídolos y bueno, siempre ha sido el referente que he tenido. Bueno, así recordando la final de la Champions, quizá en el Liverpool-Milán, ¿no? Como se le monta un 0-3 en una final de Champions cuando se daba todo por acabado. La verdad que tengo muchos, tengo muchos. O sea, con el Sevilla recuerdo un gol de Daborsuk que era a Olimpiakos, que nos daba un pase en la antigua Copa de la UEFA. Recuerdo el gol de Najin en la recopa con el Zaragoza. Quizá en la final de Champions Manchester-Bayern en el Nou Camp, ¿no? Como en un minuto remontó el Manchester en dos jugadas. Creo que San Mames, a mí me ha marcado mucho San Mames, ¿no? Tener la suerte de poner a jugar en el antiguo San Mames y creo que han conseguido un estadio muy bonito, ese encanto y ese ambiente de fútbol que se vivía en el antiguo San Mames, creo que no se volverá a repetir, ¿no? Bueno, si te soy sincero me ha marcado todo, ¿no? Desde Manolo Jiménez que lo tuve en el filial y que me dio la oportunidad a llegar al primer equipo y desconsacrarme en el fútbol profesional, a Marcelino, ¿no? Que quizá fue con el que tuve un trato más cercano, más humano también, que muchas ideas futbolísticas me calaron muy hondo y al que la tengo aprecio, ¿no? Que creo que es un entrenador que me ha marcado mucho en la forma de ser y de ver el fútbol, ¿no? Llevamos fútbol porque me ha permitido vivir momentos que en mi niñez pues soñaba con verlos, porque me ha permitido hacer amigos para toda la vida, porque aparte de ser un deporte y una profesión, creo que al final es relacionarte con gente y me ha permitido amistades para toda la vida y porque, bueno, yo creo que era mi pasión de pequeño, ¿no? El poder llegar a ser futbolista al cumplir el sueño que muchos niños hoy en día tienen.